y al desarrollo de nuestros muchachos y de todas nuestras familias de Carayá. Muchas gracias, profesora Rosa Odiseño, directora de la orquesta, y vamos a darle el aplauso de recibimiento y de agradecimiento a el Patrimonio Artístico de la Nación. Padre César, que pueda decir algo. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, en el interior de la República, a ver las famosas retretas, algo que se ha perdido poquito a poco en el Distrito Federal. Nos ha tragado esta civilización como de una violencia, de una precipitación. Bueno, yo me siento orgulloso al ver la banda Marcial Caracas aquí con nosotros, porque de alguna forma recoge ese patrimonio venezolano. Yo realmente pienso que una de las formas de honrar a San José es esto. Yo estoy, esta mañana lo repitió el obispo dos veces, yo estoy muy orgulloso con esta fiesta patronal, porque se ha realizado en un marco, bueno, de un ambiente cultural muy grande, ¿no? Grupos que han pasado de títeres, de teatro, corales, cantidad de grupos. Hasta una banda marcial, nada. Entonces, ustedes están coronando, pues, la fiesta de San José. Que se sientan como en su casa. Y ojalá, pues, que esto sirva no solamente para deleitarnos, sino también para tener una acogida y un intercambio de ambos. Esto se ha realizado, estas fiestas patronales, que este es el mérito, sin una gota de alcohol. Sin una... Yo pienso que no ha tenido grandes problemas la jefatura civil de desórdenes. Y esto hay que felicitar a Soilo y a la sociedad de San José. Y esto sirve un modelo para las otras sociedades de Fátima y las otras sociedades, para que vean cómo se puede organizar algo digno y de altura, serio, que promueva la cultura, que sirva para recoger al pueblo en torno a una fiesta, a un patrón, en este caso a San José, y que algo que realmente se merece el pueblo de Carayón. Bienvenido, profesora Rosa. Bienvenido a toda la banda más cerca de aquí. En nombre de la banda, dar a todos nuestra palabra de agradecimiento por habernos invitado a participar de esta fiesta patronal. Y bueno, vamos a empezar con la música ya. Vamos a dar inicio al concierto con el intermedio de una zarzuela, una obra española, que se titula La boda de Luis Alonso o la noche del encierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!